Hola que tal chicas, chicos, bueno como habéis visto en el título, hoy os vengo a traer esta paletita de aquí, así que si os interesa, quedaros a verlo Bueno, yo ya vengo con toda mi rutina hecha, vale Lo único, bueno, rutina me refiero a cremas, contorno, etc, etc Como veis vengo sin maquillar y es porque quiero probar este productito de aquí Se hizo muy famoso el día que salió, vale, durante mucho tiempo todo el mundo hablaba de él Como podréis saber yo, o de todas maneras os lo voy a dejar, si me equivoco, aquí arriba Os voy a dejar cuando lo compré, no sé si todavía está a ese precio, lo dudo muchísimo Porque es de hace bastante Y viene en un botecito así Esto es un primer Yo me compré el pack Como sabéis, las que me seguís de hace tiempo, yo me compré este paquetito Con esto y ese Viene con pan Y vamos a ver, ya lo he, o sea, no lo he utilizado, lo saqué ese día para ver cómo olía la textura y demás Vale Mira, es una textura bastante líquida Y si no recuerdo mal Sí, tiene un olor como mentolado No sé, algo así Como, sí Como mentolado Vale Tiene una textura bastante primer Suena algo extraño, pero Es así como en gel Que suena, huele como a caramelos de estos para cuando estás contos Pero Me gusta mucho la textura Deja la textura así Pegajosita Que lo que nos vendrá bien es para Que se adhiera mejor el maquillaje, ¿vale? Ya sabéis que yo ahora mismo En plan pandemia Utilizo corrector Y listo Y en este caso no va a ser diferente Pues nada Voy a utilizar este de aquí Que es el que tengo a mano, ¿vale? Yo lo tengo en el tono A ver si lo veis 15 Creo que Sí 15 Que como es blanco Pues le cuesta A esto Vale Yo lo estaba poniendo un poquito Del revés Ahí 15 ¿Vale? Yo Estoy siempre yendo de lado Ahí Eh, nada Yo Yo y mis cejas Sin hacer ¿Vale? Porque soy así de guay Nada Voy a poner un poquito aquí Parece muy blanco ¿Vale? Pero en el momento Se sienta Y oxida un pelín Es mi tono Perfecto A ver Esto por aquí Yo lo pongo Por donde tengo Más rojeces Y donde quiero igualar Un poquito El tono ¿Vale? El aplicador este Como estoy acostumbrada A los redonditos Y grandotes Ahora este Que es finito Y planito Pues se me hace extraño Y me cuesta un poco Adaptarme Pero No pasa nada Así Vamos a utilizar La famosa brocha De NYX La verdad es que Es buenísimo Mirar eso Como difumino las cosas Es que es Una flipada Estoy intentando Ya os lo he ido diciendo Muchas veces Y en otros vídeos También Y hablo más que 15 Y los vídeos Se hacen larguísimos Pero bueno Vosotras me decís Que os gustan largos Así que En eso pues Me salgo un poquito Porque a la hora Porque a la hora De editar No sé por dónde Cortar Porque como estoy Todo el rato hablando Pues eso Me compré un aparatejo Que está aquí Enganchado Para que me llegue Aquí la señal De wifi Wifi y ethernet Por cable Lo que voy a intentar Es hacer directos No sé si por aquí O por la plataforma Morada O qué Pero voy a intentar algo Primero intentaría A lo mejor allí Para ver si funciona Y luego Aquí O de los vídeos de allí No lo sé Ya veré Pero Decidme abajo En comentarios Si os apetecería Ver así Directos Y cosas así Ahora que creo Que tengo buena señal Esperemos Crucemos los dedos Que sea suficiente Pero Ponédmela abajo En comentarios Bueno La paletita es así ¿Vale? Y por el otro lado Es así Cuando la abrimos Puede esperarse Porque aquí está la Se ve Tal Que así Y por aquí Esto es un espejito Y aquí Lleva la Iluminador Otro iluminador Una brochita De dos caras Que es la que vamos a utilizar Y las sombritas Como veis Tiene un Aquí Tiene un poquito De todo Aquí neutros Y pops de color ¿Vale? Vamos a ver Esto es de cartón prensado Así que Muy bien Nada Voy a utilizar La misma brochita Que viene Con esta de aquí No he puesto Nada aquí Como sabéis Y voy a Hacer como una base La brocha esta Pues ni fu ni fa Una brocha tal cual Pues lo veo Para llevarla ahí De viaje Pues no está mal No sé No sé qué precisión Tendrá Sabéis Pero Y hoy mi vena Mirad esa vena Un día me va a estallar Ya verás Pero es que ahí Tengo otra Eso va siendo la edad Creo yo Una vez Vestido el párpado Móvil Voy a utilizar Esta de aquí He cogido Un poquito Pequeñín Un poquito Pequeñín Y lo pongo aquí La verdad es que Las sombras Son súper suaves Y mirad La pigmentación Está ahí La brochita Al no ser muy grande Difumina Y posiciona Bastante bien El otro lado Es biselado Vale Así que nos va a ir Muy bien Por si queremos Hacer Algún tipo de eyeliner O cosas así Vale No es la típica Que por un lado Es de difumina Y la otra Lengua de gato No Podríamos utilizarla Como lengua de gato Porque es bastante gordita De ahí O sea Pues oye Me gusta un montón Como se trabajan ¿Sabéis? Ahora el problema Es que con el coger Estos de aquí Son todos satinados O sea No llegarían a ser Metálicos Creo yo Y estos son mate No se puede coger Creo que voy a coger El amarillo Y el verde Y diréis Menudo me explote Pero bueno Estamos aquí Para jugar El amarillo Pues aquí Parece una cosa Y evidentemente Al no tener una base Blanca ¿Vale? No se va A ver Cómo está ahí ¿Vale? Se ve Porque se ve Pero no se ve Una base blanca No se ve Como se vería Con una base blanca ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Si tuviéramos Un corrector Que tengo ganas De coger un corrector Totalmente blanco Entonces Sí que se vería Totalmente El amarillo Pero eso Con todas las sombras Todas las sombras Que suelen ser más claritas A lo mejor Que nuestro tono de piel O que el pigmento No es tan fuerte Yo voy a coger Este de aquí Mirad Y voy a ponerlo Aquí Voy a cogerlo con el dedo Es súper suave Uy Así sí Así sí Ahí Mirad Muy bonito Muy Pero voy a dejar eso Porque no lo voy a dejar Muy muy bonito Con el dedo Buah Flipante Eh Me gusta A ver A mí el tono verde En los ojos No es que me quede bien ¿Sabéis? Pero hay que probar Todas las sombras Este no sería El look Que yo seguramente elegiría Para irme a algún sitio Porque no Pero Por ahora Caída ninguna Al párpado O sea A la ojera Perdón Voy a coger A ver Con este pequeñín Este iluminador de aquí Que también es súper Oye Rosita Vamos a ver Mejor este Que es más Champagne Ahí Guau Vale Ahora diréis ¿Para qué has puesto La maría de abajo? Pues no lo sé Pero seguramente Para probar Y ya está Voy a dejarlo Y voy a cogerlo Con la otra mano Siempre me pasa Ya lo sabéis Es muy bonito Ese iluminador Muy muy bonito Muy bonito Y ahora llevo las manos Todas pringadas Lo que voy a hacer Es así Disuminar un poquito Los cortes Por arriba Y le voy a poner Un pelín más Aquí Para igualarlo Por el otro lado Así Vale Oye Muy mono el color Los colores muy muy bonitos Muy bonitos Y ahora con este lado De aquí Voy a coger el marrón Este Voy a esperarse Que no os deslumbre Ahí Este marrón De ahí ¿Vale? Así Y lo voy a poner Ahí Así Así Mirad que mono ¡Oh! Que delineado más chulo Me ha quedado Perfecta Para hacer eso Ahora veis Como el otro lado No me va a quedar igual Chico, chico, chico Bueno Vamos a unir Con la parte de abajo A ver No me ha quedado pulido Vale Pero Da la sensación De que me ha salido Un eyeliner Bien hecho Voy a coger un poquito Del marrón Y voy a unir aquí Así Para que no se vea ahí Como que está vacío Y no sigue nada Así Pues oye Esta paletita Ni tan mal Si queréis que sigamos Haciendo looks Con los otros colores Más chillones Ponédmelo abajo En comentarios Pero oye Por lo que me costó A mí El pack Este Vale la pena Sí o sí Es que vale la pena Sí o sí Voy a ponerme el iluminador Una brochita de estas Y voy a ponerme Este de aquí Vale A ver Mirad No sé si Uuuu Es muy bonito A ver Daros cuenta Que yo no llevo base Vale Lo estoy poniendo Prácticamente Encima de la piel Mirad Menuda Youtuber De maquillaje Pues sí A mí me gusta Hacer las cosas Como las probaría Yo sola En mi casa Con una amiga ¿Sabéis? Porque como ya os he dicho Siempre Aquí no hay profesional De nada Esto va sobre la marcha Madre mía Pero mirad eso Madre mía Del señor Voy a rebajarlo Un poco ahí Si me voy a parecer Una bobilla Pero muy muy chulo Oye Y también Voy a probar Esta máscara De aquí Esta me venía Uy perdón En la revista Que también Os lo voy a poner Por ahí En la revista El creo que era No me acuerdo Y viene Con este Bobillo ¿Vale? Así que la vamos A probar A ver qué tal Ya sabéis que yo Otra cosa no Me he metido Este en el ojo Otra vez Y eso que este No es de silicona Pero viene así Un poco torcido Bueno Como ya sabéis Yo Bases y cosas de esas No utilizo Pero correctores Y máscaras De pestañas Es lo que más Lo que más Veis En productos Terminados Creo que Casi lo único Por eso Muchas veces Tardo un montón En hacer Un productos Acabados Porque Solo saldrían Geles y pastas De dientes Porque realmente Las cremas Tardan en Utilizarlas O sea Tardan en Acabarse Y Los tratamientos De piel También Entonces Mensualmente Yo no podría Creo Sacar un Terminados Oye Alargarlas De esa larga No le deja El volumen Que a lo mejor Estoy acostumbrada Vale Las peina bien A mí me ha dejado Un pegotillo Pero es que creo Que es que había Un volumito En el Lo que es El aplicador Se han quedado Bonitas Lo que No tiene Esto no tiene ¿Cómo se llama? Filtro Vale Y ahí sale Una barbaridad De De producto Sobre todo Se queda un montón Mirar ¿Veis? Se queda un montón En el En el En el Final Y es lo que hace Los pegotillos Oye Me ha gustado Pero no me gusta El packaging Me voy a poner Un brillo Y nada más Este es el de Sephora El Rose Petal A mí me encanta La verdad Mirar por donde Lo llevo Vale O sea Me gusta un montón Es como un Un aceitito Un gloss Es un gloss Porque el aceitito Es el otro que tengo Que a mí me encanta Esto es un gloss Es bastante Pegajosito Pero como yo Ahora mismo Me lo voy a quitar Un rato No me importa Y no se me va a pegar En el pelo Y nada Este sería El look A ver Esta paletita Y esto Por lo que me costaron A mí Que fue No sé si llegó A 12 euros Es un correr A por él O sea Porque Estas sombritas Pigmentan muy bien Se ven muy bonitas Y ya veis Que podéis hacer Looks muy naturales Y muy chillones O sea Hay morado Hay verde Hay azul Así que Para mí Cuando el pack Está de oferta Es un correr A por él Y esto A mí me da la sensación De que Deja la piel Muy preparada Para el maquillaje Así que También lo recomiendo A ver Cuando valía Creo que eran 50 o 60 euros El pack Yo personalmente No lo compraría Pero no porque No sea bueno Sino porque A mí no me llega Al jornal para tanto ¿Sabéis? Es bueno Sí En oferta Mejor Mirad lo que os decía De lo de la máscara De pestañas Me ha llenado la mano De pegotillos La máscara de pestañas A ver Me gusta mucho Como deja las pestañas No las deja Excesivamente Voluminizadoras ¿Vale? Las alarga bastante Las peina muy bien No me gusta el packaging No Tiene filtro Entonces Sale muchísimo Y eso es lo que te hace Pegotoncillos Es lo que no me gusta Lo que es la La fórmula Sí Pero lo que es La El packaging No Así que Y supongo que esto No será caro Porque comodines No es barato Supongo que esto No será barato Porque comodines Normalmente Tienen los precios Subidos Así Y nada Espero que os haya gustado De este vídeo Ya sabéis Si es así Darle me gusta Suscribiros Por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau